Tú me pides que me deje ahora, ahora, ahora cuando más te necesito Tú me dices que ese amor te ha dormido, ahora, ahora cuando yo, yo no te olvido Tú me pides que ese amor te ha dormido y a mí no me interesa ser dormido Tú me dices que ese amor te ha dormido, qué malo que dices eso, pero qué bueno que se acabó Tú me dices que ese amor te ha dormido, qué malo que dices eso, pero qué bueno que se acabó ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya!